Hola, este es otro video especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 54 al 56 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Revisemos. El asno y la cueva, junto con la visión y la metamorfosis, son los símbolos y temas más importantes de estos capítulos. Simultáneamente, el problema morisco pasa a ser un punto de gran relevancia. Nada es sencillo acá. La expulsión pudo haber sido necesaria. Sin embargo, Levante señala otras maneras de escapar de la oscuridad potencial del conflicto étnico. Comerciar, comer juntos e intercambiar regalos son modos de compartir valores. Tanto si Ricote es cristiano como si no, es realmente amable con nuestro antiguo gobernante. Pero las tensiones entre el Islam y el cristianismo durante la España de la Inquisición no eran más simples de lo que lo son hoy en día. Finalmente, podemos apreciar el final feliz. La transformación representada por el matrimonio entre Tosilos y la hija de Doña Rodríguez, cuyo nombre curiosamente nunca lo llegamos a saber. La metamorfosis de Tosilos es una referencia al papel de Carrasco en el Caballero de los Espejos en el capítulo 14 de la segunda parte, y veremos esta táctica narrativa aplicada al mismo Don Quijote en un futuro episodio. De nuevo, Levante propone alguna que otra metamorfosis como solución al conflicto social. Por contraste, vemos la decepción de las masas, quienes esperaban un combate sangriento como jóvenes muchachos entusiasmados con la idea de un ahorcamiento. Levante puede ser un humanista, pero no parece ser un populista. Hasta aquí el resumen de los capítulos 54 al 56 de la segunda parte del libro. Continúa disfrutando de esta aventura en el próximo vídeo de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. Descubre Don Quijote Descubre Don Quijote de la Mancha